La escritora británica Paula Hopkins, quien ha vendido más de 20 millones de copias de su novela de misterio La chica del tren y ahora promoción ha escrito en el agua, afirmó que no escribe en términos cinematográficos ni con perspectiva de género. Sí suelo meditar sobre temas muy difíciles y estos los he tratado en ambos libros. No es mi intención inicial provocar conversación, aunque sí pienso que esa es una de las funciones de una novela. Y en este libro escribo en términos más generales de cómo, de cuán poco confiables son nuestras memorias y cómo podemos o recordamos las cosas de la niñez y dependemos totalmente en ellos y estamos muy seguros de que los recuerdos de nuestros recuerdos familiares son muy sólidos y muy certeros. En su primera visita a países de América Latina, la autora detalló que sus personajes femeninos se manifiestan como rebeldes ante situaciones desfavorables y hasta agresivas en su contra, simplemente porque son quienes se encuentran en medio de la problemática de la novela. En este libro yo me preguntaba qué tal si aquel recuerdo en disputa sea en realidad bastante fundamental y ha cambiado todo el curso de tu vida y el curso de tu relación y tuvo un impacto en la persona que te convertiste. ¿Qué harías si descubres más adelante que tu vida se ha basado en algo que no es cierto? Y fue un riesgo, fue una manera ambiciosa de narrar una historia. No todo mundo le pareció que funcionó, pero yo creo que valió la pena el ejercicio. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.